En la doña que es de perdida, porque a mi para nada me sirve, tan poco la quiero, un minuto sin ti. Ay chiquitita, pero te gusta. ¡Chile Mayito! Te esperaré, te lo juro que voy a esperarte. Luego te regresarás, pues te gusta mi forma de amarte. Has de saber, de caricias, abrazos y besos te voy a cortar. Y si de algo te sirve mi vida, te la doy aunque ya esté perdida. Porque a mi para nada me sirve, tan poco la quiero, un minuto sin ti. Antes de después continuamos esta canción, se la enviamos por ahí, para el señor Agustín Jánquez, donde quiera que se encuentre toda la familia. Esto que ya me rompe por las calles de Chihuahua, ahí dice... ¡Sí! ¡Chao les díguis! ¡Chao les díguis! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!